Luna Sensation, tu visa para exportar. Llegó a México Luna Sensation, el nuevo fungicida de la familia Luna con amplio espectro de control de enfermedades en gran variedad de cultivos que ayuda a mantenerlos sanos, frescos y llenos de vida por más tiempo. Por sus dos ingredientes activos y su modo de acción sistémico, Luna Sensation protege a la planta para obtener cultivos sanos y de calidad. Así podrán viajar tranquilamente por mercados nacionales y extranjeros. Frescura para viajar, calidad para recordar. Luna Sensation ayuda a reducir pérdidas de producción en campo y a lo largo de toda la cadena de distribución. Con Luna Sensation, obtendrás la visa para exportar frutos alrededor del mundo con mayor protección y durabilidad durante su traslado y almacenamiento, así como la confianza de saber que mantendrán su frescura y calidad durante su viaje del campo hasta el anaquel. ¡Crucemos fronteras con Luna Sensation!